I met you, we made a pack Travel Ace Assistance Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis Arrancamos el segundo bloque del programa de hoy Y seguimos viviendo la final de dobles Que ganaron Fernando Verdasco y David Marrero Ahí está Nico Almaro con su entrenador Esperando a que termine este doble Para prepararse para la final de Inglés 6-4, 5-4 y saque la pareja española Marrero y Verdasco Sacando para cerrar el partido Y llevarse el título de dobles en el ATP de Buenos Aires Triunfo espectacular Victoria carajo, Victoria Te ayuda también, me imagino, tener un compañero con la experiencia de Fernando En cursos centrales, en Copa Davis, en canchas grandes Hombre, esto para él es el plan de cada día Te ayuda muchísimo, te ayuda en todo Te tranquiliza, lo importante es saber cómo jugar ¿Tenés el sueño de jugar Copa Davis doble? Por supuesto, jugar por tu país aunque sea uno o dos partidos Siempre es el sueño de cualquier jugador Me imagino que no hay mucho tiempo para disfrutarlo, ¿no? Dos horas tengo que estar en el puerto, tres horas máximo, así que imagínate Encima, conferencia de prensa Voy a pedir la palabra y te voy a preguntar algo No hace eso, te rompo la cámara No, no, no Diciendo que sea un jugador de singles, consagrado ¿Qué significa para vos este título? Siempre importante en la cara de un título, ya sea individual o dobles Dios, en todas las partes Yo quiero hacer una pregunta No me dejan chico Felicitaciones Gracias ¿Se sirve el singles para...? No le has hecho la pregunta al final, ¿eh? No me dejaron, le pedí y no me dejaron ¿Sirve ganar en dobles para confianza en singles o son como dos cosas separadas? Sí que sirve, ¿no? Al menos a mí sí me sirve Está claro que no es lo mismo que un individual No te exige lo mismo Juegas en mitad de pista en vez de con toda la pista El jugador de la red te ayuda mucho más No hay rallies tan largos, todo es muy diferente Pero también te ayuda a coger confianza en el resto Te ayuda a coger confianza en el saque, en la volea Que siga así y ojalá que salga una buena semana Muchas gracias, Fer Gracias Muchas gracias Y ahora te presentamos un nuevo segmento de preparación física Con el dogo Cristian El César Seguimos con el dogo El César mostrándote toda la preparación física Ejercicios muy dinámicos para hoy Vamos a trabajar circuitos intermitentes Es el tipo de resistencia que tenemos que entrenar con cualquier jugador de tenis Que pretenda desarrollar una alta intensidad Durísimo hoy, se los aseguro Ejercicios de muy alta intensidad en resistencia Y vamos manos a la obra Tomi, de cono a cono vos vas a hacer skipping A una pierna vos vas frenándolo Pa, 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 pa Eso es Pa, 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 pa Eso que parece una pavada que estás haciendo con el pie El que va con el pie solo Eso es Eso la apuesta ayuda mucho cuando estás corriendo Y tenés que frenar Para tener una buena fuerza, para estabilidad Entro con izquierda, saco izquierda y avanzo Estos ejercicios son de coordinación. Lo que buscamos es no correr en forma lineal. Las acciones de tenis no son lineales. Buscar entradas, salidas y cambios de direcciones. Split. Split. Bolera. Ruido al pie. Cuando yo digo ruido al pie, es una manera de buscar agresividad. Por eso es importante la acción del ruido al pie. Le vamos a dar un gesto de similitud con el gesto de la volea. Dos piernas, una pierna, una pierna, una pierna. Voy hacia adelante, vuelvo a hacer. Estos ejercicios que combinamos saltos, desplazamientos, ejercicio de coordinación, son a máxima velocidad y lo vamos a hacer en circuito para buscar resistencia intermitente, que es el tipo de resistencia que tenemos que utilizar para el juego específico del tenis. Muy bueno esto, me hacía recordar las épocas del jugador. Mirá cómo quedaron los chicos. Lo desarrollamos con Juan Martín del Potro, con José Casuso, con todos nuestros jugadores. Trabajamos siempre a alta intensidad. ¡Papi! ¡Suéltame, papi! ¡Hoy salimos! ¡Suéltame, suéltame, papi! ¡Mirá, mamá! ¡Un zapito! ¡Foto, dale! ¡Foto, foto, otra! ¡Foto, león! ¡Foto, león! ¡Es el rey de la selva! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos yendo que salió el sol! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.